El Club Venados entrega un reconocimiento para recordar a nuestro amigo y compañero Russell Gutiérrez Cantor, por ello se encuentra hoy el presidente del club, Rodolfo Rosas junto con Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte y la familia de nuestro amigo Russell Gutiérrez, su padre Russell Gutiérrez Vales su madre María del Carmen, su hermano Rubén y se van a acercar a la cancha para hacer entrega de este reconocimiento por la trayectoria como cronista deportivo de nuestro amigo Russell Gutiérrez Cantor Bien, en estos momentos se hace la entrega de esta placa de reconocimiento nuestro presidente Rodolfo Rosas, presidente del Club Venados entrega a María del Carmen de Canto, a los Russell Gutiérrez Vales, este reconocimiento para nuestro amigo y compañero Russell Gutiérrez Cantor, vamos a brindarle un fuerte aplauso siempre recordaremos con cariño a nuestro amigo Russell Gutiérrez Rodolfo Rápidamente, pues un reconocimiento para un ícono de la crónica deportiva como es Russell Gutiérrez que hace unos días lamentablemente falleció El día de hoy también es momento de agradecer la participación en nuestro encuentro de nuestros patrocinadores, el gobierno del estado de Yucatán y el Instituto del Deporte Al nombre de los cronistas, muchas gracias porque Venados pues ha hecho este homenaje Gracias y bueno pues ahí está señoras y señores, estamos viendo pues la conclusión de este homenaje que los Venados FC pues le ha dado, Alejandro Torres está platicando con Don Russell Don Russell, pues un momento emotivo, pues un reconocimiento para su hijo que siempre pues puso en alto el deporte de Yucaté Definitivamente, yo no soy bueno para hablar, lo único que puedo decir es gracias a todos por todas las atenciones que tuvieron Muchas gracias A la camisita también le saludo a Rubén, que están cerca de nosotros y pues allá está, presente en este homenaje el buen Russell Gutiérrez Canto, quien falleció en el país deportivo hace unos días su familia, su papá, su mamá, su hermano recibieron este reconocimiento de parte de la directiva de los venados FC de Yucatán esta noche aquí en la cancha del Carlos Ivorante en la ciudad, ¿no?